hola soy manuel hernández hernández para el canal y nada pues vuelvo otra vez voy a dar unas explicaciones antes de hacer un pequeño resumen de un vídeo de dimax nada a cuenta de que veo que hago muchísimos vídeos y ninguno me deja subir youtube mientras que otros canales se lo dejan no entiendo es que no lo entiendo y son monetizados vale pues muchas veces se viene el cuerpo abajo no tiene ganas de nada y entonces pues sigue la vida como tiene que vivirla pero ustedes sois lo que las personas que está ahí apoyándome cada vez que subo cualquier cosita pequeñita pues siempre me estáis poniendo comentarios de que te echamos de menos y esas cosas pues gustan y hacen que vuelva al canal no pues nada para no enredarme mucho vale hoy estoy trabajando en tres pantallas diferentes entonces hoy estaré un poquito raro voy a hacer un voy a enseñaros algo nuevo que es para qué sirve la voz si no está la música y para qué sirve la música si no hay voz si vale hay canciones que son instrumentales pero están hechas en ello quiero escuchar a dimax sin sin música quiero mostrarlo a vosotras a vosotros cómo sonaría en una canción que sí que ha escuchado por encima no la escucha entera en un perdón en un concierto que él hizo la canción se llama el amor en ti perdonadme me estoy enrolando un poquito pero es porque hace tiempo que no hago el hago vídeo y tampoco hago directo entonces pues eso el amor en ti y vamos a escucharla de distinta manera vale vamos allá 2 vale yo como ya he visto un poquito el vídeo no lo visto entero ya lo dicho quiero que me deja y ahí en la cajita de comentarios más o menos esto de qué va vale la canción supuestamente es en español pero es que yo no entiendo ni papa vale y esto es esto también como te he dicho tres pantallitas etcétera entonces yo sé que ahora sale uno que está ahora como está en pantalla de negro otro de blanco otro de rojo y luego él sale en plan más moderno vale pero contarme un poquito de qué opinan ustedes de que va a esa historia porque yo no me hace vale me he perdido muchísimas cosas de dimax y quiero que estemos aquí al loro y todo mundo en comunidad vale esto es para escucharlo directamente con unos cascos bueno vale esto si lo escuchan un móvil no escucha esa calidad se me está poniendo los pelos de punta solamente escucha ese grave tan potente que tiene que tener no es una pasada escucharlo con los cascos me estoy imaginando ahora mismo él en una catedral cantando esto es una pasada como suena eso he entendido que estas tormentas negras ya voy entendiendo ya voy pillando a dimax lo que pasa que claro como lo hace en plan operístico pues muchas veces se me escapa he entendido unas pocas palabras sin que tendré que leerla o escucharla un día sin hacer ningún vídeo ningún directo vale he dicho antes de que qué haríamos nosotros sin la música y qué harían los cantantes y la música y la música de los cantantes aquí ahora mismo él está haciendo como si fuera un solo de acuerdo un solo sin acompañamiento vamos a escucharlo en un ratito si no me lo quitan el vídeo con un poquito de música la cosa la cosa cambia la cosa cambia y si escuchamos un poquito solamente la música vale aquí en este caso es porque está hecho para un cantante si fuera una pista una canción instrumental que sea una canción en una banda sonora pues entonces se haría solamente para la música pero en este caso es un acompañamiento a un cantante sigamos disfrutando ya de dimax pero vamos a ir a la parte blanca lo bueno un momentito que esto lo que esté antes lo que esté antes y está por aquí perdón me caí tres pantallas y metido por vino loco aquí se nota el está más grande de aquí en la parte negra aquí la parte blanca es más chiquito pero aquí es donde está él haciendo eso que es lo que yo creía que es lo que lo que yo creía entonces no sé para qué está aquí este blanco me entiende lo que quiero decir porque ya que hayáis visto el concierto poder sale ahora por aquí pero es que aquí sería la pantalla en verse en grande pero es que no lo entiendo ayudarme por favor digamos la cara de esta chica es un poema radicalmente igual que todas las que están ahí porque diciendo hostia que estoy viendo a dimax en cuatro metros y pico seis metros vale entonces pues una pasada la verdad y para eso es para un concierto tan grande como lo que él hace está un montón de bien porque siempre vemos a los cantantes en miniatura los cantantes lo vemos siempre en miniatura y eso es de agradecer lo que ha hecho él no de de verse en escala grandísima no esas pantallas que se ve que siempre se ve la cámara siguiendo al cantante etcétera etcétera entonces está un montón de bien guau esta parte me ha gustado mucho la potencia que marca aquí es el cantante vale supuestamente aquí suena una coral por lo que estoy escuchando por los cascos porque claro separar la canción con la pista un poquito complicado hacerlo bien me lo he currado bastante para ustedes entonces vamos a darle un poquitito con la musicalidad y se escucharán a lo mejor de fondo pues los coros que eso es otra parte de la música los coros no puedo seguir más con ellos lo siento entonces es de tú la fuerza que lleva lo que hace una música a un cantante que no solamente que el cantante que es un espectáculo como canta que es de max que lo mismo lo hace por bajo como está haciendo las notas negras sería lo con la blanca y la roja no sé cuál es pero bueno entonces qué es lo que pasa que la musicalidad es tan fuerte que ayuda también al cantante no solamente es el cantante porque tengo una potencia de voz y sea un un virtuoso no en mi corazón este amor en ti aquí esta parte de aquí parece que como semitona pero no es así porque como no estamos cruzando la música vale como no estamos cruzando la musicalidad entonces no sabe sabe más o menos si está bien o mal pero obviamente no está mal porque él tiene un oído espectacular esta parte a lo que quiero decir es que la persona que no la haya escuchado como en este caso yo esta canción no la escuchado detalladamente pues entonces me ha sonado un poco raro pero solamente por eso lo he dicho y aquí está el otro dimax hay tres dimax en el escenario este rojo pues el sopranista estamos hablando que es el bajo es el negro el tenor alto es el blanco y aquí está la voz que es roja la sopranista por lo visto no es chulo la gente está flipando en color es la gente que vamos está flipando en color de las sonrisas que tiene todo el mundo con móviles espectacular aquí está lo que yo estaba hablando aquí supuestamente la pantalla me estoy ligando aquí en la pantalla está en negro el blanco está aquí el chiquitito que está aquí reflejado en grande y aquí está el rojo aquí reflejado esto es una locura entonces yo sé que ahora sale de la dimax cantando en directo porque esto está grabado pero esa es la magia de lo que él hace hace los conciertos muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver él es además de buen cantante se curra muy bien sus espectáculos su escenografía su todo todo completamente todo en este caso de lo que estamos viendo volvamos a seguir y aquí entra el dimax actual con un poquito de musicalidad más actual vamos a escucharlo un poquito con música vale hasta aquí podremos sigamos con dimax vale o que mi corazón guau aquí que mi corazón a ver cómo funcionaría con música vale espero que no me quiten esto porque vamos con lo que me lo currao que mi corazón que mi corazón uuuh ostia esto tengo que escucharlo ahora sin música porque esta parte está un montón de bien hecha y i i i i i i i qué pasada hacer eso quien tuviera la voz de diman para hacer lo que ha hecho esto por ejemplo en youtube que hay mucha gente que hacen esos vídeos de que hace un bajo luego un tenor real luego un alto un soprano o sea y hacen no me acuerdo cómo se llamaba esto pero bueno entonces se ve toda esa toda esa gente que es una misma persona cantando por lo que ha hecho diman y aquí se lo está pasando pipa porque es que es una pasada verlo como dice vamos a escuchar un poquito en música tengo que decir de que no les voy a pedir disculpas porque es que no es que solamente que él se refleja mucho en los mejores cantantes del mundo y en este caso por ejemplo michael michael jackson fue un buen cantante bailarín etcétera etcétera fue el rey del pop qué es lo que pasa que muchas veces cuando hace eso de él aunque hacer me refleja se me parece mucho uno de los vídeos clic que también vi que él iba con sombrero enchaquetado y hacía cositas cinco las manos y demás pues yo dije en el vídeo que se me parecía un poco no es que él se quiera copiar de nada él es aún él es auténtico pero que muchas veces se me viene a la mente michael sabes y entonces pues no quise decir nada pero algunas personas en el comentario pues me pusieron a parís pero bueno que os quiero también de otras maneras me ha arriesgado mucho en esto pero es que tenía que escucharlo con la música es que es una pasada esta canción una pasada y encima en conciertos vamos sin sin música no ve esta parte lo hacía él mucho pero no es lo que él no lo quiere imitar solamente que eso lo lleva en la vena en las venas y quiere hacerlo de tal manera que quede espectacular entonces pues es que es ahí lo hacía muchísimo en los conciertos esa parte vamos a escucharla nosotros con musiquita vamos a arriesgarlo un poquito a ver cómo está esto va pues me lo he currado me lo he currado a ustedes bueno pues sigamos sin música la voz super bien puesta de firme ese bajo tan guapo que él hace como se habrá estudiado para que para que cuando él termine de cantar la parte negro de negro va y mira la parte de blanco mientras que el sopranista que de rojo pasa un poquito del tema pero es que se ha quedado es que está bien muy bien preparado muy bien al tiempo al destiempo es que está azulísimo anda que los melisma que acaba de hacer dimax está picado esto está azulísimo esto está azulísimo vamos a escuchar esta parte con un poquitito de música al final este vale no me arriesgo más vale pero ahora sí que vamos a escuchar ese final con música vale atentos atentas wow está chulísimo 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 pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado darle un buen like que nunca viene mal suscríbete al canal compartirlo para que esto suba y que yo vuelva con muchas ganas con mucho ánimo a hacer vídeos de él y de otros artistas que o eso también de menos pero con si esto empieza así 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 no se consigue nada porque quitarme tanto quitarme tanto quitarme tanto de vez en cuando hay que posicionarse no muchísimas gracias nos vemos muy 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 pronto hasta la próxima